Hola, hola, amiguitos, amiguitos, amiguitos del alma, de, ay, no mames, se enojan de cualquier cosa, cómo es posible que estas pinches streams, hola, sí es cierto, tengo activado los donations, entonces, cómo es posible, cómo es posible, amiguitos míos, de que la gente se enoje entre ustedes, entre ustedes se pelean, unos dicen, no, pues es que hacen los streams en español, y otros dicen, no, pues vete a la chingada, él puede hacer lo que él quiera, este, tranquilos, a ver, a ver, no, 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 de que se pelean, se pelean de nada, se enojan de nada, la verdad, la verdad, yo, yo hago esto, esto es porque me divierto, ¿no? Y de los dos lados se pelean, no, 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 no inventen, se pelean de nada, se pelean de nada, yo aquí, yo aquí, yo nomás haciendo mis, mis cosas y todo, se pelean, y se pelean, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amiguitos? Amiguitos míos, ¿cómo están? Hoy es de noche, ahorita voy a comer bien, voy a comer, llora pues, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy muy bien, esos son de los, de las transmisiones así de que no me importa que pase, yo aquí, yo aquí, yo aquí pasándola bien, no quiero dormir, pues no, duermas, a ver, vamos a leer las donaciones, buenas noches, princesas, ah, no, esto fue de hace 21 días, hola, mejor amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, para mí, miau, miau, yo no soy tu miau, miau, la verdad, hola, chicos, mi cumpleaños, estamos y tus transmisiones, puedes decir feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Giselle, hola, bestie, ¿cómo estás? No soy tu bestie, buenas noches, ¿cómo estás, guapito? Pues ya, como siempre, este, ahorita voy a, me voy a comer una pincha hamburguesa, no, no me importa, voy a comer, chido, perdón por preguntar en inglés, pero ¿vas a guardar el video? Sí, espero que tus exámenes te fueron bien, sí, me fueron muy bien, me fueron muy bien, ¿cómo están? A lot of wake moments, ¿cómo están? La verdad, estoy, estoy esperando unas cosas, este, ¿cómo están? Espero estén muy bien, la verdad, yo la estoy pasando tranquilo, hoy es una noche de tranquilidad, de pasarla tranquilo, me da mucha risa cuando hablan de, se refieren a mí como el leak, el licenciado, el leak, me da mucha risa eso, oigan, pues que se están pinches peleando en Twitter, ¿no? No inventen, hago un stream en español, y una persona, una personita dice, ¿por qué lo haces en español? Y ahí van todos a chacar, no, hijo de la chingada, ¿qué lo puede hacer? Él puede hacer lo que, no, si les puedo incentivar algo, ¿de qué se enojan? ¿de qué se enojan? Si yo hago mis streams, pues yo los hago, y que, y que alguien se enojen, pues que se enojen, así de simple, que se enojen, pero ahí van, vete a la chingada, este es nuestro momento, esto es de nosotros, y no, no lo vas a quitar, pues no se los van a quitar, créanme que si alguien se enoja, si alguien se enoja de que yo hago eso, créanme que a mí no me importa, yo hago lo que yo quiera, y así de simples, pero, pero no inventen con que, no, hijo de la chingada, esto es de nosotros, y tú no lo puedes quitar, tranquilos, tranquilos, hay gente, hay gente de Estados Unidos que dice, me gustaría ver lo que dice Joaquín, porque al final de cuentas, yo lo que hablo en estos streams, a veces sí, pues es muy, así como algo de lo que yo no hablo en los streams normales, ¿no? Entonces, yo entiendo por qué alguien de Estados Unidos que no sepa hablar español, quiera intentar entender lo que yo estoy diciendo, y eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada de malo, pero la gente se lo toma muy personal, así como de, no, a ti ya te dan, es como, o sea, sí, sí me entienden, ¿no? ¿sí me entienden? Es así como de, pues, si alguien quiere entender, pues está bien, no, supongo yo, yo diría, pues está bien, pero todos se enojan, todos se enojan mucho, yo digo así como de, pues no inventen, o sea, también, no se, no se enojen, no se enojen, este, entonces cuando vean un comentario así de, ¿qué se enojan? No se enojen, no se enojen, o sea, no inventen, o sea, hay gente que quiere entender, no porque, ¡ay, ya lo está haciendo en español! No, o sea, les interesa yo lo que tenga que decir, entonces, tranquilos, tranquilos, no, no inventen, no, no se, no se enojen tanto, este, no inventen, es la una de la mañana, tengo un chingo de hambre, tengo mucha hambre. Liz, holy shit, thank you, Liz, Liz, thank you, thank you so much for the honor, holy shit, thank you so much, Liz, holy shit, appreciate it. Este, ¿qué onda pues? ¿Qué hacen todos aquí tan pinches noches? Tal vez juegue un juego o nomás platique, la verdad quiero tragar primero, me dan ganas de tragar, este, me dan ganas de tragar. Bueno, bueno, para dejar el tópico ese del que hablé, oigan, no, no se enojen, no inventen, no se enojen. Miren, les voy a decir algo, les voy a decir algo, yo estos streams los hago no por controversia, no por nada, yo los hago porque yo quiero. Pero, así alguien de Estados Unidos me diga, no, no quiero que lo, hazlo en inglés, o así alguien en español diga, no, pinche de Estados Unidos, que este es nuestro, no, la verdad no, todo eso no me importa, yo lo voy a hacer si yo me siento bien hacerlo, o sea, no, eso es de mí, eso no es, eso no es ya, o sea, por eso yo les incentivo, sean positivos, no sean, no sean, pues no se enojen, no sean enojones, ¿sí me entienden? O sea, tranquilos, lo dice Elik, Elik lo está diciendo, y Elik sabe lo mejor, o sea, se creen, pero, pero sí, pero sí, ya, 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 tranquilos, tranquilos todos, es para que, no es para que se enojen, ahorita voy a leer las donaciones, voy a leerlas, nomás que espero que se pongan, pero gracias, muchísimas gracias, este, muchas gracias, Elik, Elik lo dice. Ay, 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 tengo un chingo de hambre, tengo un chingo de hambre, a ver, a ver, voy a, no, he estado comiendo de la chingada, así de que lo que se me antoja me lo como, tal vez no sea bueno, pero, pues, ni modo. Es hora de comer, es hora de comer. Acabo de manejar como por unas tres horas, estoy manejando. Denme, les digo algo, yo soy un chingón para manejar, en serio, yo soy un chingón para manejar, yo, este, yo he emprendido a manejar el último año y el poquito año antes de eso, yo soy un chingón para manejar, en serio, se los juro. Yo siento que es algo que nadie sabe de mí, que yo manejo, no, 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 y para estacionarse, mira, mira, me la, me la, me la, me la, no, 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 yo soy muy bueno, yo soy muy, muy bueno para, para todo eso. Hay gente que se sorprendería de ver qué tan increíble yo soy para manejar. No, 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 yo manejo en todos lados, yo incluso he manejado, ¿saben dónde? Yo he manejado en la Ciudad de México. La Ciudad de México es un pinche, no, no pinches mames, la Ciudad de México para manejar ahí, es que se hace un chingoncísimo de primera. ¿Y qué creen yo si se manejara ahí? ¿Si se manejara ahí? Este, yo he manejado en la Ciudad de México y no inventes, mano. Es, es rápido y furioso, pero, pero, times ten. Este, ahorita leo las donaciones, voy a leer sus donaciones, gracias, ¿eh? Se los agradezco mucho, este, las donaciones son muy amables. El stream de hoy, me da gusto que ya hice un stream en el canal principal, porque uno se estresa, uno se estresa. Cuando no hace stream por un tiempo, se, se pinche se estresa. Yo sí me estreso, yo digo, yo digo así como de, ando de pinche huevón, aunque no ande de huevón. Shauna, muchas gracias por los 62 dólares. Este, qué guapo, nada, pues ya se, ya se, ya se la saben, ya se la saben. ¡Hola! ¡Hola! Aguante, estoy, estoy esperando mi pinche comida. Les voy a decir la verdad, me pedí un pinche McDonald's. ¿Y qué creen? ¡Me vale verga, sepa de la chingada! Me lo pedí y lo voy a disfrutar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi pinche comida? Bueno. Quiero aprender español. Sí, hay gente que dice, no, pues no le entiendo al stream. Y hay gente que dice, pues aprende, aprende español. Yo sí de no inventar. ¡Ay, qué culeros! ¡Qué culeros! Eso sí es de culeros. O sea, es como, o sea, es como si yo fuera a Japón. Y yo digo así como de, de no, pues me gustaría entender, pues lo que dicen aquí. Y dice, pues aprende, aprende, así nomás aprendiendo se puede. ¡No, qué culeros! No, cuando alguien diga así como de, pues no entiendo las transmisiones en español. Pues diga, no, pues, pues hay gente que lo traduce o así. Son bien culeros. ¡Pues aprende! ¡Pues aprende español! ¡Ah, fácil, sí, eh! En un pinche ratito aprendo. ¡No, mamen! Que son medios culeros, la verdad. Ya, 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 ya. Tranquils, tranquilos. ¡Ay, miren, miren! ¡Ay, me veo bien bonito! ¡Me veo bien bonito! No inventen. He subido un chingo de peso. Pero les digo que es porque trago bien, bien... O sea, yo, yo trago a gusto. Lo que se me antoja, me lo como. Y ya, en su momento, ya haré el ejercicio, el exercise, el... Este... Ya, ya me arreglaré yo, ¿no? Pero, pero, por ahora es lo que se me antoja, ¿no? Este, entonces, sí. Se aguantan. Como esté ahorita, se aguantan. Se aguantan. Este, ¡ay, qué divertido! ¡Qué divertido es hacer eso, la verdad! ¡Qué divertidos, qué divertidos! Este, muy bien, muy bien. ¡Todo bien! ¡Todo bien! No hay error, no hay error. Este, a ver. Hay unos videos que me gustaría ver con ustedes. Son de este... Videos en español. Son como de memes y me gustaría verlos con ustedes. Este, me daría mucha risa. Pero a la vez es como estoy reaccionando a algo y prefiero platicar con ustedes. Entonces, ¿saben qué? De aquí a que llega mi comida, voy a leer las... Las donations. A ver. Este, saludos a la familia, mijo, de parte de Eli. Gracias. No mames, me levanté de un sueño bien pinche traumante y quedó tu notificación. Pues ya está, gracias por la donación. No mames, güey. Tengo que ir a la escuela a las 7, pero me vale verga, a huevo, a huevo. Oye, ¿estás libre este domingo, el 14 de febrero? Ya, ni me recuerden. Alcile, yo no... Yo no... Yo no... Yo no estoy persiguiendo una relación ahorita, la verdad. Y es así como de, pues, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Si por sí no tengo tiempo pa' mí mismo... Pues menos pa' otra persona. Ah, está fuerte la situación. Este... ¿Cuáles tacos son tus favoritos? A mí me gustan los tacos de birria. A mí me encantan los tacos de birria, pero... Hay un lugar en México al que yo voy, en donde está... No ma... Oh, ya se me antojaron. Ya se me antojaron los tacos, ya. No, 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 vete a chingada. Vete a la chingada, ya me viste. Ya me dio hambre. Es hora de dormir, amigo, mira. Este... Hola, mi amor, te amo. Te digo, yo no soy tu amor, yo soy Quackity. También hice el Lord Wake Moment. ¿Puedes cantar adiós amor para nosotros? No, no. Quackity, estoy en la cárcel. Necesito un abogado. Ni modo. Y están caros, ¿eh? Están caros. ¿Te gusta cepillín? Pues claro. Pues yo qué sé. Yo no sería de México si no me gustara cepillín. Hola, espero estés bien. Pero dos pinches semanas sin stream. Se aguantan. Se aguantan. Se ve excepcionalmente guapo en este momento, señor Q. Danos una sonrisa. Se pelean por todo y para qué, la verdad. ¡Cien, Kendall! Con los cien. Gracias, tengo hambre. Yo también, gracias. Hola, guapetón. ¿Me das un poco de ánimos para que me pongan las pilas en el colegio, porfis? Pues que soy tu pinche mamá, ¿o qué? Que soy tu pinche papá. Que... Que voy a sacar el cinturón, ¿ok? Y te voy a decir... ¡Ey! A estudiar, no mames. Pues... ¿Ustedes piensan que yo les voy a resolver la pinche vida? No, 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 no. No, perdón. Haz lo que te da la gana, señor Q. Gracias. Hola. Gracias. ¿Cuál es tu canción favorita de Selena? No tengo. No sé. No escucho su música, perdón. Mi mamá se enamoró de ti, de tu último stream. Dice que te va a invitar a comer menudo. ¡A huevo! Sí, por favor. A mí me encanta... A mí me encanta el menudo. A mí me encanta el menudo. Me encanta el menudo. Este... ¿Puede ser mi chambelán? No, perdón. Sí, ni fui chambelán de la muchacha que me gustaba. Había una muchacha en la... En la secundaria, que me gustaba un chingo. La verdad, me gustaba mucho. Y que en la graduación iba a ser su... Su... Su 15 años. Dice, ¿puede ser uno de mis chambelanes? Y le dije que no. La verdad, por flojera. Dije... Dije, no, voy a tener que asistir a los... A los pinches... Así, para practicar y todo. Dije, no, no, no. La verdad, no tengo tiempo para eso. Entonces, imagínate. Si no lo hice para la muchacha que me gustaba... Pues, la verdad, por... No, ni sé quién eres, la verdad. Perdón. No tengo escuela. ¿Qué vas a comer una pinche hamburguesa? Gracias. Quackity, ¿la pasamos el día de San Valentín juntos o qué? No, la verdad, no te conozco. Perdón. Este, hola, Quackity. Soy Bella. Y solo quiero decir que te amo mucho. Y gracias por hacer lo que haces. Gracias. Hola, Leek. Dice mi mamá que ¿pa' cuándo vienes? Para que te conozca a su yerno. Eso de poner mis 16 años de aprender español a la prueba. Ya está. Hola, Chiqui Baby. Hola, Mibis. Unas 3 de la mañana. Esta señora habla español peor que yo. Yo no soy... No, yo no soy una señora. Este... Me voy a volver a dormir, pues... Te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo, carnal. Te lo estás perdiendo. Sí. Sí, la verdad, no tiene sentido. Tal vez sí fue mala idea hacer un stream. A la 1 a 13 de la mañana. No inventes. No inventes. Pero pues ya saben. ¿Dónde están los preguntadores? ¿Quién preguntó? Nadie te pregunto. Ahorita ceno y me pongo a ver los videos con ustedes. Arregla el nudo en el cable de tus auriculares. Ya, pa' que no chille. Pa' que no chille. Ay, por favor, arregla. Pa' que no chille. Pues ahí está. ¿Qué hamburguesa pediste vino del McDonald's? You look fine as hell, I won't you. You just got friendzone. I just got friendzone. That's funny. No, wait, that's fucked. Yo trabajo en McDonald's y te doy descuento, papi chulo. Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. Se los agrade... Gracias, se los agradezco. Se los agradezco mucho. Este, me gustan... Me gustan esas transmisiones. Transmisiones, no me preocupo así por cuánto se... Cuánta gente está viendo o así. La verdad, yo me la paso, mira, bien tranquilo. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? Enséñame a manejar. Yo sí, yo sí podría enseñar a la gente a manejar. Sean, gracias por el 80, por favor. Me aprecio. Gracias. O en español, no sé. ¿Puedes ser mi profesor español, por favor? Y I don't know. I don't know. No. Ah, míralo, su pinche Apple Watch y todo. Y está roto, y está roto. Lo rompí, está rompido. Está bien pinche rompido. O-R-G-U-L-L-O-S-O. A ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Por qué no me amas? Y ahorita me van a ver tragar. Ahorita me van a ver tragar. Va a ser, va a estar chido que me vean tragar. Estoy listo. Estoy listo para tragar. La verdad, me dan muchas ganas de tragar. Es hora de, es hora de tragar. De hecho, puedo poner los videos ahorita, ahorita, para verlos mientras trago. Miren. Hay unos videos. Ah, mi favorito es este. Aguanten, chequen. Sí, añorca. Chequense. No, este es un pinche video. No inventes. No inventes. Chequense, chequense. A ver. A ver, a ver. Chequense, chequense, eh. Chequense. Este video es... Es lo mejor que México ha producido en la historia. Este video es lo mejor que va a existir en la historia de la historia de México. ¿Qué? ¿Nalgón? Sí, la verdad, sí. Híjoles, ¿qué me pasó? Estoy intentando... A ver, aguanten, aguanten. Nadie se emburre... Quien se burle... Me voy a pinches enojar. Bien feo quien se burle. Ey. El que se burle... Lo voy a mandar... Derechito a chingar a su madre. A ver, ahora sí. Este video... No inventes. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Llega mi comida. Ahorita trago tantito. Como tantito. Y van a ver la pinche... No mames. Ese es... Ese es mi video favorito. Ese es mi... Y yo he intentado enseñarle estos videos a... Amigos así de que hablan inglés. Porque tienen subtítulos en inglés. Y sé que... Y no, no lo entienden. No lo entienden porque... Porque es algo así tanto de... De México que obviamente no se va a entender. Si no hablas español. El link. A ver. Ya llegó mi pinche comida. Es hora de tragar. Y ahorita vemos el video. Ahorita vamos a ver el video. ¿Qué? Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. Gracias, mamá y papá, para que la niña está a mí. ¿Tamales de caviar? No mames. ¿Dónde quedó mi pinche invitación? No mija, no mija, pides mucho. La verdad, pides mucho, perdón, pero pides mucho. Desde a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chandelá. Desde a mis quince ya, te quiero saborear mi sexy chandelá. Pinche canción que va a perdurar años y años y años. Pero el problema es que todos saben esta canción. Todos la conocen. Les voy a enseñar una canción que nadie conoce. No mames. ¿Lo van a ver? Chéquense, chéquense. ¿Listos? ¿Listos? Chéquense. ¿Cuál primero? El que tiene más vistas. De Chip Torres. ¿Alguien conoce a Chip Torres? Chat, ¿alguien conoce al Chip Torres? No, no lo conocen. Chéquense. Chéquense. ¿Listos? ¿Listos? El Chip Torres. Chip Torres te cuenta el algoritmo del ritmo. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Tiki, triki, trival. Tiki, trival. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. No, pero este no está tan chido. Hay un nombre. Este, este. Te voy a dar un bite, bite. ¡A huevo! Chéquense, chéquense. ¡Corre! Te voy a dar un bite, bite, bite. Te voy a dar un fliki, tiki, tiki, bite, bite. Chica, 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 bite, bite, bite. Dame una morida. A mí me pisen el chip en la plaza. Y este local es como mi segunda casa. Soy orgulloso de Ciudad Nesa. Le vendo al hacemos pandros y fresas. Saco el disco duro. Cada que te veo. Comprar la consola y te regalo un videojuego. Comiendo garracha. Mirando a las muchachas. Relax en el business. Teniendo buena racha. ¡Go! Te voy a dar un bite, bite. No me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memoria. No me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memoria. No me vayas. ¡Woo! Te ves muy bien. Este no soy yo. Este no soy yo, culeros. Este cabrón no soy yo. ¡Y va, va, va! Traigo lo más chido en tecnología. Tengo el cargador para llenar tu batería. Si quieres conmigo, vete con cuidado. De aquí vas a salir estrenando teclado. En calles tengo todo lo más nuevo. Pecho mi chesco y mi torta de huevo. Que tras abalador empieza a hacer calor. Prendo el ventilador para jalar un comprador. Bye, bye, bye. Te voy a dar un trick, 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 trick. Bye, bye. Mega, beef, giga, terabyte, bye. Dame una mordida. Guárdame en tu memoria. No me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memoria. No me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memoria. No me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. No mames. Pinche rolona, güey. ¡A huevo! ¡Woo! No mames. No, no, no. No, no, no. ¿Qué términos de servicio ni qué es su puta madre? No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo la haré yo para ser un chingón como este, güey? Este es un chingón. Eh, déjame les digo. Este, este aquí es un chingón. Mira nomás. Está surfeando la web, güey. Pinche. No. Este es un vato chingón. Este es un vato chingón. Hay otro, hay otro clásico que les tengo que enseñar. Wendy Zulca, baby. Let's, let's go. Chéquense. Pinche video chingón. Ay, ay, ay. Mira. ¡Vámonos! Para el norte, centro, sur y oriente peruano, aquí está el trabajo musical, la nueva propuesta que presenta Tana y Producciones, con la voz de la pequeña Wendy. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. P��ques. Ponga. Te voy a acompañar. Ponga. 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 Se ha marchado lejos. Con nuestros amigos del departamento de Ancash. La zona de Conchucos. Ya terminé de tragar. El Callejón de Guaylas. Ya terminé de tragar, amigos. ¿Cómo es la canción? Está chingona, ¿no? Están chingonas esas rolotas. No, están padrísimas estas rolas. La verdad es que no. Están chingoncísimas. Hay otra de un güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este compa pulpo. Hubo un güey que subió a su face un freestyle. Y le cantó a una muchacha que le rompió el corazón. Fíjense. Hola, buenos días a todos. Lo voy a felicitar a él o lo voy a felicitar. Si lo lastimas tú, voy a ir a ayudarlo para que se levante como Draco. Un pinche freestyle de ocho minutos. Y alguien le hizo un remix. Fíjense. Es hora de hablar. Cree que me debería poner como en Minecraft o algo. No sé. Me dan ganas de jugar algo. La verdad, estoy tranquilo. Estoy, miren, disfrutando de la vida carnal. A ver, vamos a terminar de leer las donaciones. Una disculpa, la verdad, por no leer las donaciones. Ah, sí. Yo trabajo en McDonald's y te doy un descuento. Gracias. A ver, a ver. ¿Qué cancioncita pongo atrás? Ya sé, ya sé. Puedo poner esta. Esta me gusta. A ver, ahora sí. Hay que leer las pinches donaciones, ¿va? Hay que leer las donaciones. Este, a ver. Enseñame a manejar. Ya dije, no, no te puedo enseñar. ¿Puedes ser mi maestro de español? No. Ah, mira. Ah, ya leí estas. A la chingada baboso es la primera vez que te veo. Manejar en México es cosa de otro mundo. Nomás se te meten los pinches carros. Sí, la verdad, sí. Fui a la casa de mi tía y se me olvidó mi face wash en su casa y ya regresé a Estados Unidos. Arre, arre. Estoy en una clase de nivel español y es muy difícil para mí debido a mi ADHD, but you're inspiring me to work harder so I can understand everything you're saying. I have three semesters left to graduate, so wish me luck. Good luck! Hey, and it's awesome. It's awesome. Anyone who does their best to try and, you know, even if they don't understand, because they're practicing Spanish, good luck. Spanish is an awesome language to learn, so good luck. I told my parents about us. I hope you didn't have told them that it's pure shit because there's nothing. How do you say strong in Spanish? There's a correct pronunciation. Popote. Creo. ¿Te pegan? Alex, tengo un 90 en mi clase de AP. Estás bien pinche sexy, cabrón. Qué envidia. Te pareces a Lil Xan. Hola, mi chiqui baby. Gracias por el stream. Verás, es todo bueno en tu vida. Gracias, gracias. ¿Sabes qué transmites? Dejo mi trabajo de posgrado a un lado inmediatamente. No, no, ya valiste. ¿Eres nalgón? Claro. ¿Hora, Lik, más chingón? ¿Has escuchado The Marias? No, la verdad no. La verdad no. Este, ¿te miras como mi próximo novio? Iba a hacer un chiste en donde desaparecía. Este, se me antoja una torta. A mí también. Pues mira, tienes razón. El amor es para los cursis. Guácala. Tal vez, maybe not tonight, but would you ever consider singing something in Spanish for us? Vamos a ver. Hay una canción que me gusta mucho. El chofer de Vicente Fernández. Pero a ver si estoy disponible. Creo que sí, a ver, a ver. Me encanta esta pinche canción. Voy a arrancar. Soy el chofer. Manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder. Tiempo no hay para perder. Siempre... Es que esas son las rancheras. Voy a arrancar. Soy el chofer. Manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder. Tengo un buen tramo de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán. Por carretera gano el pan. Voy a Torreón. Voy a San Luis. Rueda que rueda. Vuelta y vuelta. Soy feliz. Luego me voy. A Monterrey. Siempre alerta. Por si algún burro o un buey. Estuve en Tierra. En Veracruz. Pase por Puebla. Por favor. Baja tu luz. De norte a sur. Voy por doquier. Voy a Morelos y a Guerreros. Soy chúfer. De Ciudad Juárez a Parral. Y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera. En Reynosa. Alguien me espera. En Toluca. Alguien me espera. En Cabo. Alguien me espera. En Hermosillo. Alguien me espera. En Tepic. Alguien me espera. En Buentitán. La carretera. Nacional. Desde el Arendo a Michoacán. Por carretera. Ganó el pan. ¡Chéchense! No. Chíguen a su madre los del grito. Soy el chúfer. También voy a Sonora. Sinaloa. Conaloa. Durango. Zacatecas. Nayarit. Jalisco. Guanajuato. Querétaro. Hidalgo. Colima. Tlaxcala. Oaxaca. Chiapas. Tabasco. Campeche. Y Tintanaroy. ¡Ay, joder! Nada, nada, nada. No, qué pinche grito ni que nada. No. No están dormidos y no mames. Y yo con mis pinches... Idioteces. ¡Ay, el grito! ¡Ay, hace un grito! Porque así lo hacen los mexicanos. ¡Hazle el grito! Yo sí hago gritos, pero nomás cuando es así en karaoke y así. ¿Vas a hacer tu cancioncita? Espero lo hayas disfrutado. Gracias. ¿Acepto propinas? No, es cierto. Este, a ver. A ver. Mi cumpleaños 20 es el lunes. Aquí está el dinero que me van a dar. No, gracias. No, 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 no. No, no, no. Le dije a mi abuelo que estoy aprendiendo español para él, pero realmente es para ti. Híjoles, ¿te puedo hacer unas trencitas? Hubo una muchacha que me gustaba en la prepa y nos llevábamos bien. Y un día sí me hizo una pinche trencita. Así. Y yo así de, no mames. Ya es todo. Esta es toda mi historia. Hola, Alex. Lo siento, mi español es muy malo porque soy español 2, pero te quiero mucho y espero que tengas una buena noche. Gracias, gracias. Este, para que te compres unos tacos de birria. Gracias, gracias. Oh, Taylor Swift no te quiere, pero yo sí. Hola, mi gran Q, ¿qué tal? Yo quería dormir y aquí estamos. No, ni modo. Hola, te amo. ¿Puedes saludar a Cristal y Yanka? No. Tengo, perdón. ¿Tienes paletas de sandía? No. Mándale saludos a tus seguidores del Salvador. Saludos a mis seguidores del Salvador. Saludos. Este, estoy aprendiendo español. Muy bien. Este, a ver. Mañana trabajo, pero esto es más importante. Gracias, gracias. Muchas gracias. Este, would you like to be my Minecraft boyfriend? No. ¿Qué apodo te puso tu familia? No, les iba a decir, pero no les voy a decir. Este, saludos desde un medio español y medio noruego. Traduzco todas sus transmisiones españoles a mis amigas aquí. Muy bien, muy bien. Ya tengo tu merch, güey. Está bien chingón. ¡A huevo, a huevo! Gracias, gracias. Hola. Hola, guapito, chulito, cara de bonito y también chiquito. Que tengas una buena noche y disfrutes tu comida. Hola, nalgón. Este, ¿has escuchado la canción del panadero? Sí, 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 sí. No la quiero volver a escuchar. Hola, Alex, no hablo español, pero todavía estoy viendo el stream. Solo quería decir que me encanta. Gracias. 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 A las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. Ok. ¿Qué es eso? Perdón, estaba haciendo algo. Estoy leyendo las donaciones. Ok. Gracias. De milagro desperté. ¿Qué número sigue después de uno? Tu madre. Ok. Pues ok. Hola, mi chiquito mío. Que no soy tu chiquito o eso. Este, cómprate algo bonito, Leek. Gracias. Aunque son las 3 de la mañana, no sabes cómo me encantan estos streams. Gracias. Mi mamá le dio la vida y tú las ganas de vivirla. De nada, de nada. Hola, chiquito. ¿Cuánto me cobras para enseñarme a manejar? Yo soy un manejador chingón. Me da mucho gusto cómo disfrutas estos streams en español. Dile a Nancy que la quieres por faznalgón. Dale, no, perdón. You should sing la llorona. You know what's funny? Este, cuando yo me metí a unas clases de guitarra. Y cuando te metes a clases de guitarra, aprendes ciertas canciones, pero nomás con un dedo, ¿no? Con un string y ya. Y la única canción que me sé así es la llorona. Hold on, hold on. I don't understand a single word, but I will always be here for these streams because they... Are still a vibe. Thanks for the 5 a.m. company, bub. Y, L, N, E, O, Pa, cuando? 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 Es lo único que me lo sé. Hace años que no hago eso. Hace años que no. Por eso me confundí al principio. Hace años que no toco así. Este, es lo único, es lo único que me sé. Este, pero muy... Qué chistoso, ¿no? Es lo único, es lo único que he hecho. Sí, la verdad, sí. Este, son las cuatro de la mañana y tengo que trabajar hoy. Pues a dormir, se ha dicho. Yo no soy, yo no soy tóxico. Yo no soy tóxico. Tú eres la tóxica. O el tóxico. Este me recuerda a mis cumpleaños de los 15. ¿Dónde andan los de mi bello Guanajuato? ¿Conoces a rabios? No. El que te pasó por los huevos. El que te pasó por los huevos por los labios. No, qué malo, qué malo. Qué mala onda. Estás... ¿Qué tipo de chicas te gustan? Preguntando por un amigo. No sé. ¿Cómo te va en la escuelita? Pues estaba muy estresante, pero bien. ¿Harás chill streams? ¿De nuevo, pero en este Twitch? Quizás. ¿Puedes cantar una canción de Mickey Minaj? No. Hola, hiciste que esa hamburguesa se viera muy rica. Soy vegetariana. Ja, ja. ¿Y el anillo pa' cuándo? No sé de qué hablas. Hola, papi lindo. Le dije a mi abuelo que estoy experimentando. Ah, ya. Este, mi mam... Me mama tu acento chilango. Yo no tengo acento chilango. No sean así. Yo no... ¿Cómo? ¿De dónde le ven? ¿De dónde le ven, mano? Eres tóxico y mandilón. ¿Sí creen? Nah, yo no. Yo no. Ya me voy a mimir porque es tarde. Estoy haciendo una tarea de español. Para que te compres un gorro nuevo. Porque el que tienes huele mal. No, yo lo lavo como cada dos días. Yo lo lavo como cada dos días. Aquí no hay problema. No hay error. 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 Este... No, 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 no. Aquí todo bien. Todo bien. Todo bien. ¡Liz! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos? ¡Liz! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Liz! ¡Liz! ¡Thank you so much! ¡Holy shit! ¡Thank you so much, Liz! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡That caught me so off guard! ¡Thank you so much, Liz! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Thank you, Liz! ¡I appreciate that! ¡Thank you! ¡What the heck! ¡Thank you so much, Liz! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Muchas gracias! ¡Thank you so much! ¡Holy shit! ¡That's insane! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Thank you so much! ¡Thank you so much, Liz! ¡Holy shit! ¡Thank you! ¡Geez! ¡You're insane! Este... ¡La Nancy está llorando por tu culpa, Nalgón! ¿Has visto o escuchado a la llorona? ¡Sí! ¡Ah, gracias, Liz! ¡A ver! ¿Qué sigue, carnal? ¿O termino la transmisión o me pongo a hacer algo productivo? A ver... Hay bastantes juegos que yo he querido jugar en mi tiempo libre, pero no he podido porque... Yo cuando intento jugar juegos en mi tiempo libre se me complica porque me siento culpable. Digo así como de todo ese tiempo que podría estar utilizando para... 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 Para jugar... Para... Así como para... ¿Cómo se dice? Todo ese tiempo que podría utilizar para jugar un juego, lo puedo hacer para... Ya saben, como algo más. Hay un juego... Hay un juego que se llama Civilización 6. Civilization. Civ 5. Es como un juego de mesa. La verdad es que, miren, si juego Five Nights at Freddy's, si juego eso... O sea, sí. Pero es como otro... Es como otro stream principal. ¿Sí me entienden? Es como... Es como un stream principal. Shawna, con el 100. ¡Gracias por mucho! ¡No lo veo! ¡Gracias por mucho, Shawna! ¡Aprecio lo! ¡Gracias! ¡Gracias por mucho! ¡Gracias por mucho, Shawna! ¡Aprecio lo! Ok, sí es medio largo. ¿Qué tal si lo juego? ¿Qué tal eso? Lo juego por unos 20 minutos. Si les gusta, seguimos. Y mientras juego el juego, porque también hay tiempo así como off... Este, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es... Juego el juego por 20 minutos, a ver si les gusta. Y mientras, cuento historias. Yo creo que a ustedes les gustaría mucho, no sé, como que historias o algo así. Estaría muy divertido. Entonces, ¿qué les parece? Es como un tipo juego. La verdad, no es visualmente algo que yo creo que les interese. Pero es un juego que me encanta. Yo creo que si... Tanto me encanta que yo creo que si... Pudiera existir solo un juego más en la historia. Hace cuenta que me dicen... Puedes jugar un juego... Por el resto de tu vida, sería este. La verdad. Y si no le cambiamos a este... A Five Nights at Freddy's o a Truck Simulator... Podría jugar Truck Simulator. Pues vamos a intentarle. Vamos a intentarle. Civilization V1. Ok. Vamos a intentarle. ¿Qué les parece? ¡Ah! Chingado. Está bien pinche fuerte. ¡Ah! Está bien pinche... Fuerte el pinche sonido. ¡No mames! Pinche sonido fuerte. ¡No mames! Está bien pinches. Fuerte el pinche sonido. No pinches mames. No pinches mames. Está bien pinche fuerte el sonido. ¡Ah! La verga. A ver. Y mientras juego el juego... Sí. Mientras juego el juego... Les cuento... Historias. Historias engarzadas. ¿Se acuerdan de este programa? Yo sí. Yo sí me acuerdo. Claro que yo me acuerdo. Yo soy chingón. A mí me deberían decir don chingón. No. No me deberían decir. Soy don chingón. De ahora en adelante soy licenciado chingón. ¿Qué les parece? Miren. Les voy a enseñar cómo funciona este... Este pinche jueguillo. ¿Va? Les voy a enseñar cómo funciona. Y ustedes me dicen qué tal... Qué tal opinan. ¿Va? Ya si no les gusta hacemos truck simulator. Podemos hacer eso. Pero ustedes me dicen qué tal. ¿Qué opinan? ¿Va? Bueno. Licenciado chingón a sus órdenes. Don chingón. Ese soy yo. Don chingón. Vamos a ver. Vamos a ver. Shauna. Thank you so... Oh my God. Shauna. Thank you. What the fuck? Shauna. Thank you. Oh my God. You don't have to. Thank you so much though. Holy shit. I appreciate it, Shauna. You're too kind. Thank you. Holy shit. Thank you. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. A ver, chequense. Les voy a... ¿Saben qué? ¿Saben qué no tienen pinche opción? Les va a gustar este pinche juego, ¿va? Es un juego donde haces tu pinche... Tu pinche país. Tu pinche nación, ¿va? Miren. La vamos a poner en single player. Vamos a crear un juego. LMAO. Este juego, escoges tu pinche nación y la empiezas a hacer tú. Lo que vamos a hacer nosotros es una nación bien pinche chingona. Chequense. A ver, ¿quién vamos a hacer? Vamos a hacer este... El país... Este... De México. A ver, ¿dónde está el pinche país de México? Vamos a ver, vamos a ver. Yo voy a escoger el país de México. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo? ¿Dónde está el pinche país de México? Francia, India, Indonesia, Grecia, Babilonia... ¿Dónde está pinches México? ¿Dónde está México? Ey, escúchenme. Pónganme atención. ¿Dónde está pinches México? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Mejor no. Mejor sí voy a hacer el truck simulator. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué voy a hacer el truck simulator? Porque hay mapas de México que puedes descargar. Oh, ya me emocioné. Ya me emocioné. Ya me emocioné, cabrón. Arre, 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 arre. Sí, porque hay mapas de México en el truck simulator. A ver. ¡A huevo! ¡A huevo! A ver, cuate. Vamos a jugar. Este pinche juegazo. Y nos vamos a catasfixiar entre todos. A ver, ¿dónde está? Ah, no me encuentro. A ver, a ver. Uh... American Truck Simulator. Simulator. Mexico map. Let's fucking go. Let's-a go. A ver. Te vamos a catasfixiar, cuate. Dude, Shauna. Jesus Christ. Thank you. What the hell's going on? Shauna, you don't have to. Oh my God. Shauna, thank you so much. You're so fucking kind. Thank you. Holy shit, Shauna. That's like $500. That's probably even more. Thank you so much, Shauna. Jesus Christ. Thank you, Shauna. I appreciate it. Thank you. ¡A huevo! Aquí están los pinches mapas de México, cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Este es de México. ¿Cómo lo descargo? ¿Cómo lo voy a descargar? No, pero me pone a descargar un chingo de cosas. Mejor para mañana ya lo tengo listo. Mientras hay que jugar el juego normal. Podemos jugar el juego normal. Entonces, a ver. Voy a lanzar el juego. Voy a lanzarlo. Y nos vamos a pasar bien chingón. Les voy a enseñar cómo yo hablo cuando manejo. La verdad es que yo soy una persona bien tranquila para manejar. O sea, manejo recio, pero, pero, digamos, si alguien, si alguien se sobrepasa, me, me corta, así, se mete. Este, sin problema. A ver. Va, miren, chéquense. Chéquense. Ya tengo. Oh, puta madre. Pinche juego pendejo. Puta madre. Se escucha bien, pinche fuerte, el pinche juego, cabrón. Pinche juego. No mames. Se escucha bien, pinche recio. Y ya seguramente estoy lagueando mi pinche, pinche, pinche computadora pendeja. No, 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 no quiero escuchar. ¿Por qué no puedo quitar la música? ¿Dónde está la pinche música ya? Pinche juego pendejo. A ver. A ver. Gráficos. Le ponemos en... Ándale. Ah, huevo, a huevo. ¿Quién es don chingón? Yo soy don chingón. A huevo. A ver. Y ahora... ¿Cómo le...? No, le voy a poner así. Aplicar. Pinche juego pendejo. A ver. Sí, sí, me lo quiero quedar así. Sí. ¿Sabes qué? En ultra. Vamos a jugar en ultra. En gráficos ultra. Y me vale... Y me vale riata. A ver. Vamos a ver. Licenciado chingón. Así me dicen, así me dicen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde está el pinche jueguito este cabrón? ¿Dónde está mi pinche juego? No aparece mi pinche juego. ¿Dónde está mi pinche juego? Ya está. Ya está. Peinados para atrás. Ya estamos. Peinados para atrás. ¿Dónde está mi pinche juego? No aparece mi pinche juego. Ya, ya vas a aparecer pinche juego, culero. ¿Dónde está mi pinche juego? Shauna, thank you. Oh my god. Thank you, Shauna. What the hell? Are you sure about this? Thank you so much, Shauna. Holy shit. You're so kind. Thank you. Holy fuck. Shauna, thank you so much. I appreciate that. Thank you. All right. Chéquense. Mi nombre es Bernie Poggers. Instead of Bernie Sanders, it's Bernie Poggers because he kind of looks like Bernie Sanders. A ver, ya tenemos aquí mi pinche trocota. Mi trocota chingona. A ver, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Un trabajo fácil. A ver. Ahorita estamos en Nevada. Vámonos. A ver, ¿cuál me dan más? ¿Cuál me dan más? A ver. A ver. Precio. Quiero el que me dé el mejor, la mejor pinche lana por mi pinche trabajo. Porque es puro pinche trabajo duro. Mira, estos me pagan 19 mil dólares. Y es de Nevada hasta Eurica. Fresno. I could go to Fresno. Sure. Va. Voy a tomar este pinche trabajo, va. La mamalona. A huevo. A huevo. Yo nomás manejo la mamalona. ¿Listos? Yo manejo pura pinche mamalona. Chéquense. A ver, estamos en el pinche desierto a huevo. Vámonos a la chingada. Vámonos a la punta de la verga. Vámonos. A ver qué estoy cargando. ¿Cómo veo lo que estoy cargando? Ni siquiera puedo ver lo que chingados estoy cargando. ¿Cómo le hago? ¿Quién sabe este pinche juego cómo funciona? A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a bajar tantito al pinche volumen. Cambia la categoría del juego. Oh, cómo friegan, güey. Cómo friegan. No mames. Friegan, pero... Pero como si fuera su trabajo de diario. Pues ya, ya, ya le cambié la pinche categoría esta. Truck Simulator. American Truck Simulator. There you go. I'm done. Ok, órale. Vamos a darle en la mamalona. Pues pregúntenme. ¿Saben qué? Voy a cambiar el text to speech a español. Para que tenga más sentido. Para que tenga más sentido. Un poquito más sentido. A ver. Voy a cambiar a español. Para que... Si tengo una pregunta, pregúntenme. Este va a ser... La transmisión de preguntas, carnal. Y va a estar chingón. A ver. Uh... Spanish, 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 Spanish. ¿Estás en español? ¿De verdad? Yo, my name is Miguel. My name is Miguel. Yeah. Okay. Pues Miguel, tú vas a ser el que valer mis donaciones. ¡Órale! A darle en la pinche mamalona. A ver. A ver. Hola. Hey, I'm drunk, but it was my birthday yesterday. Hey, happy birthday. Hola, guapito. I don't speak Spanish. Hmm. A ver. Miren. Yo le voy a dar en la mamalona. Hasta donde se pueda. Chéquense. Trece horas de camino. Pero no se preocupen. Yo soy un chingón para manejar. ¿Cómo... ¿Cómo quito mis pinches vidrios? ¿Cómo quito los pinches... No mames. No. No. ¿Cómo quito los pinches vidrios? Ah, ya. Huevo. Huevo. Híjole. Quítate, pendejo. A ver. A ver. ¿Listos? Ah, la chingada. ¿A dónde voy? Ah, Eli. Toretto, papi. Ah, huevo. Ah, huevo. Yo soy el mismísimo Toretto. ¿Cuál es tu olor favorito? No mames. ¿Eso qué significa? A ver. Aguanta, carnal. Aguanta que no traigo prendidos los pinches de esos. Y qué pendejo. Ok, ya. Ahora sí ya está prendido. A ver. ¿Cuál es tu olor favorito? Shauna. Another hundred. What the hell? Oh, shit. Thank you. Thank you so much, Shauna. Holy shit. I appreciate it. You're so kind. Thank you. A ver, vámonos. 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 En la mamalona hasta donde nos lleve. A ver. A ver. Música. Pues me voy. A ver. ¿Qué? ¿Dónde está Miguel? Ese no es pinches Miguel, güey. Ese no es Miguel. ¿Dónde está Miguel? Miguel, ponte a leer las pinches cosas, por favor. Por favor, Miguel. No me eches. ¿Y Miguel? No mames. ¿Dónde está Miguel? A ver. A ver. Miren. Todos esos pendejos no manejan como yo. Yo cuando manejo, yo soy muy tranquilo. A ver. Háganme preguntas, ¿va? Háganme preguntas. Háganme preguntas y yo las voy a contestar. Este es un Q&A. Este ahora, ahora se ha convertido en un Q&A de Quackity. Pero en español. Va a ser chingón. Va a ser chido. Va que va. The real Quackity. $5. Thank you. ¿Dónde está? Pinche. Pinche. Ya sé por qué. No se preocupen. Ahorita lo voy a cambiar. Ya. Ya lo cambié. Ya lo corrí. Y ya va a aparecer Miguel. Van a ver. Van a ver. Va a estar más chingón ahora que está el Miguel real. Ya tenemos a Miguel. ¿Listos? Ya tenemos a Miguel. A huevo. A huevo y no hay pinche problema. Ya tenemos a Miguel, güey. Ya tenemos a Miguel. Ya. 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 No se quejen, cabrones, ¿eh? Ya puse al pinche Miguel ese. Ya tenemos a Miguel, ¿eh? Nada de que se quejen ni nada, ¿eh? Ya tenemos a pinche Miguel. Y vamos manejando bien pinches a gustos. A ver. ¿Alguna vez has visitado el estado de Puebla? No creo. La verdad no creo. Deja tu carrera de streamer. Vuelvete trailero. Sí, pero ser trailero es cansado, ¿no? O sea, es... No seas mam... Ya me tengo que dar una pinche vuelta. No mames. Resulta que me tenía que dar la vuelta. No. Me pude haber pasado así como pinche criminal, güey. Que quítense a la... No mames. No saben manejar estos pendejos. No saben. Ya me dañaron la pinche mercancía, güey. Alguien... Alguien dele un test para Miguel. No... No es para... No es para que me den dinero. La verdad... La verdad quiero ver un test. Nomás... Una persona... No, pero ¿cómo voy a organizar una... Ya, ya, ya. Alguien donó. Ya, ya, ya. A ver, a ver. A ver. A ver si escucha. ¿Listos? ¿Listos? No mames. No mames. ¿Que no funciona esa chingadera o qué? Sí debería funcionar. ¿Por qué no? Ay, qué pendejo. Qué idiota. Qué idiota estoy. Sí estoy bien, idiota. Sí estoy bien. No mames. Estaba en la cuenta principal. Estaba en la cuenta principal y ni siquiera me di cuenta. No mames. Sí estoy bien, pinche idiota. Y no me puedo salir. A ver, déjame meterme a uno nuevo. No me deja meterme, pinche. Pinche. No mames. A ver. Le voy a cambiar. Streamlabs.com A ver. Y que no mames. Le cambié a mi cuenta. Y ahora mi cuenta principal va a tener a Miguel. Leyendo todas las pinches donaciones, güey. A ver. Alert box. Yo ahorita lo arreglo. Ahorita me van a ver que si no lo arreglo. No, no, no. Lo voy a arreglar y bien chingón. A ver. Open text to speech settings. Spanish. Spanish. Let's go to Spanish. Does that work? No, it doesn't. There's no way that works. U.S. Miguel. Ya está, ya está. ¿Listos? Yo. My name is Miguel. Ya, ahora sí va a funcionar. A ver, ahora sí. Ahora sí, inténtenle. Alguien, alguien, inténtele. Ahora sí va a funcionar. De que funciona, va a funcionar, carnal. A ver. Shauna, again. Thank you so much. Put. No, mames. Ahora va a enseñar cada vez que alguien me sigue. No, no, no. Ese no era el. No, mames. No, 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 no. Ya, ahora va. No, mames. La cagué. Ahora sí. ¿Listos? Si no funciona, me muero. No, no se crean, no se crean. No, no, no. Con eso no se juega. Yo quiero estar vivo. ¿Listos? Miguel pendejo, ¿a dónde andas? Ya sirvió. Ya sirvió. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ahora sí. A darle. A darle. A darle. A ver. Chingas a tu madre. Si vas a donar nomás pa' eso, vete. A la... No, ¿qué? Hola, es la Kimberly de tu Brian. ¿Qué opinas sobre edits or fanfics son que hacen sobre ti con otras personas? A ver, primero que todo, no eres la Kimberly de mi Brian y yo no soy el Brian de tu Kimberly. ¿Qué pienso de las historietas esas que hacen? Pues no sé. La verdad, no las leo. Déjame entrar, por favor. Los azulchores se miran bien con esa camisa a la verga. Gracias, a huevo, a huevo. Estoy bien pinches de acuerdo. Estoy bien pinche de acuerdo. Con esta camisa todo se ve bien chingón. Vámonos. Mira, mira. Vamos a romper la ley. Voy a pasar a este idiota que está manejando bien despacio. No, no, no. ¿Qué opino de los perritos blanquitos? Yo tenía un perrito. Un French Poodle. Y su nombre era Bailey. Su nombre era Bailey. Era mi primer mascota. Y me encantaba ese perrito. De nada, de nada. Y este... Pero no estaba tan pinche enfadoso como la rata. Como el ratas. El ratas. Mi perrito no era como el ratas. Les digo la verdad. No era como el ratas. El ratas está feo y raro. Y mi Bailey estaba bonito. La primera vez que le hice el perrito que podías enseñar a la gente a manquear. Y la segunda vez dijiste que no. Decide Quackity. A manejar. No, no, sí. Yo no sé. Yo no sé. Sí, no. El ratas no me gusta, la verdad. Ese animalito está medio raro. Medio rarillo. Ese pinche animalito. Pero, güey. Si... Cada quien sus gustos, ¿no? Aquí no juzgamos. Aquí si tú te gustan los perritos como el ratas. Pues hay tú, ¿eh? La verdad es que yo... Yo no te... Chingada madre. ¿Qué pasó con mi...? ¿Qué está pasando con mi pinche trailer, cabrón? ¿Qué está sucediendo con mi...? No mames. Ya prendí las luces. Ya prendí las altas. No mames. ¿Qué chingados está pasando con mi pinche trailer? Me escucha bien chistoso este... El pinche... Este, güey. ¿Cómo le hago para ver mi pinche troca, güey? Perdón, perdón. Perdón. Ya no lo voy a utilizar. La verdad ya no lo voy a utilizar. Se los prometo. Ya no lo voy a utilizar. Sí sé manejar. No, la mamalona no se rompió. Está funcionando a la perfección. Yo no soy rata de dos patas. ¿Qué? No, no me digas eso. La verdad. No, no, no me gusta que me digan así porque yo no... ¡Ah, huevo! No mames. Mira, ese soy yo. ¡Ah, su puta madre! ¡Ay! ¡Ay, me salí de la raya! ¡Sharna! ¡Thank you! ¡Holy shit! ¡Thank you so much, Shara! ¡What the hell! ¡Thank you so much! You don't have to do that, but I appreciate it. ¡Holy... ¡Ah, puta madre! ¿Cuál es tu canción favorita de Taylor Swift? Este... La de... La de... La de Sacúdetelo. ¿Han escuchado esa? La de Taylor Swift. Sacúdetelo, sacúdetelo. Me duermo muy tarde. ¿Por qué dices que estoy emocionado? Estoy caliente por... No tengo nada en mi cabeza. Por lo menos eso es lo que la gente me dice. Por lo menos es lo que la gente me dice. Este... ¿Qué? ¿Eres corto? No sé qué significa eso. La verdad, soy bien malo para mensajear a la gente. ¡Ira, un pinche policía! ¡Mira! ¡Ira! ¡Ira! Me vale madre la federal. Me vale... Me vale madre los federales. ¡Quítate, pendejo! Voy a pasar. Voy a pasar. No mames. No mames. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. No mames así manejas de verdad. No, 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 no. En la vida real manejo más... Más cabrón. Más como idiota. Manejo más como idiota. ¿Y qué crees? Ni modo. Así es la vida chingada. ¿Qué le pasó a mi troca? La mamalona se rompió. La mamalona... Oh my... Oh my god. Alerta roja. La mamalona se acaba de romper. Chinga. Arre. Va, no hay... No hay pedo. Ya maneja bien, güey. Tú no me dices qué hacer. ¿Nosotros qué? ¿Te amamos? Gracias. Gracias. Ahora chéquense. Ese pinche es noches, güey. A ver. No le hace. No le hace. No, la mamalona todavía sirve. Como un pinche borracho. Yo lo manejo como borracho. Cállate. Cállate. Ah, es que tenía el freno de mano. Puta madre. Pues, ¿qué le pasó a mi pinche mamalona? No funciona la mam... Se rompió la mamalona. ¿Cómo no funciona? La mamalona está rota. ¿Me puedo hacer en reversa? Sí, sí, sí me puedo hacer. En una pelea. El santo o el blue demon. ¿El qué? El santo o el blue demon. La verdad no sé. A ver. Chingada madre. La mamalona no sirve. Ya no voy a decir groserías. Quiero la Ernestina. Te amo, Quaquiti. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ernestina. Te lo agradezco. Aquí andamos nomás. Ya sabes. Manejando la mamalona. ¿Qué? ¿Para dónde es? ¿Para dónde me voy? Hay un pollito en la radio. Hay un pollito. Y el pollito pío. 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 Esa canción juglera. ¿Cómo le haces tú? Divide tu tiempo between la escuela, vida personal y streaming. No, pues no. La verdad no. La verdad. Les digo la verdad. Yo no tengo vida personal. Así que vida social. Así de que yo salga a platicar con mis amigos. No, la verdad no. No se puede. No se puede. ¿Cómo quito los pinches? Estas cosas. Las windshield wipers. How do I get that off? No. Ya va más rápido. Ya, ya las apagué. Hórrale. No, la verdad no. La verdad. El que vaya ganando. El que vaya ganando es mi favorito. El que vaya ganando es mi favorito. Ese le voy. Disculpe por mi español, pero quería decirte que me encantan tus streams. Gracias. ¿Quién quería preguntarte qué pinche? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Cuéntanos el gran historia entre tú y Taylor Swift. Pues no hay, no hay jóvenes. La verdad, la verdad es que me encantaría conocerla. Yo siento que es una mujer muy amable. Yo creo que le caería muy bien yo. La verdad. ¿Qué pasó con los exámenes que no hiciste? Eh, pues... Hubo uno. Nomás le mandé mensaje a mi profesor. Le comenté que... ¡Ah! No sé de qué hablas. La verdad no sé de qué hablas. Les voy a decir la verdad. Juan Guarnizo, ¿para cuándo la collab con esos cuatro? Tu manera de expresarte es igual a la de Juan Guarniz. No sé quién sea. A ver. No, ni modo. ¿Saben qué? Voy a jugar el juego que iba a jugar inicialmente. Um, Civilization. Les prometo que esta es la última vez en la que hago un stream tan... Tan no planeado. La verdad es que nomás estoy yendo por juegos. No sé por qué no puedo hablar español, pero ¿do you ever have a funny nickname growing up? ¿Do you ever have what? ¿Did you ever have a funny nickname growing up? No, I didn't. I don't think I did. Si no fueras un estreamer, ¿qué estarías haciendo? Además de chingón. Además de ser chingón, sí, cierto. La verdad... ¡Chingada madre! Está bien fuerte esta madre. Híjole, está bien fuerte. No inventes que... Bueno, pues, si mejor soy la Taylor de tu Alex Oceteaguita. Bueno, Paulina, tenía razón de la cara que haces cuando estás bien concentrado. Todas las... Todas las... Las así muchachas que me han gustado. Así se llaman... Tienen de Paola, Paulina y yo así de... ¿Qué onda? ¿Por qué todos tienen el mismo nombre? ¿Saben qué? Voy a quitar esta canción. Voy a quitar esta canción. Porque lo hace mucho como un stream. Bien así, bien de juego. Bien así. Pero voy a hablar mejor un poquito más. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Me da risa. Me da risa, carnal. A ver. ¿Dónde está mi de este? No mames, estás manejando como ciego. No, no, no. Yo lo manejo como ciego. Va. La verdad, este juego me encanta. Si hubiera un juego en mi vida que tuviera que jugar por el resto de mi vida sería este. La verdad, me encanta este pinche juego. Ok. Va. Vamos a ponerle el audio. Mandar un beso y cantarme una canción en español. No, chingado. ¿Tú quieres? No, pues que soy tu pinche payasito o qué. No mames. Pides, pides todo. No, no, no. Ey, tranquilo, eh. No soy tu pinche payasito. Me encanta ver tus streams, pero ocupo tu motivación para que termine la tarea. Que ya son las dos de la mañana. Pues hacer la tarea. La verdad, yo creo que voy a estar aquí un rato más porque... Porque este juego me va a quitar mucho, mucho tiempo. ¿Dónde está...? No sé qué decir, pero... Pachacuti. Este es de los... Nunca. Este... Hmm... ¿Cuál podría ser? Podría ser China, Australia, India... ¿Te gusta Star Wars? Egipto. ¿Me gusta Star Wars? No, la verdad no. ¿Qué dijeron? No mames, son las cuatro. Híjoles. Pues ni modo. Oigan, pues. ¿Cuál pinche? ¿Cuál pinche se escojo? ¿Hay uno? Hay uno que te deja escoger... Hay uno que te deja... Hay una modificación... No, no, no. Hay una modificación que te deja escoger líderes actuales. Voy a ver si lo encuentro y lo pongo, ¿va? Eso va a estar chistoso. Eso va a estar chistoso. La vaca, mula, 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 vaca, m Soy de Guatemala y soy tan feliz de tener a alguien como usted representando el Comunidad Hispano. ¿Puedes decir feliz cumpleaños a mi amiga Luna? Está enamorado con usted. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué onda, güey! Dime, hola y cómo estás. Te amo y aprende cómo manejar. Aguanta, aguantame. Estoy checando a cuál estoy suscrito. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Una disculpa, la verdad. Ese no es una transmisión interesante. Se va a volver interesante ya cuando... ¿Hacías otro video como presenté el peor concurso de cocina? Mi mamá y yo amamos mucho ese video. ¡Oh! ¡Qué bonito! Este... Sí, claro. Este, sería de juntarme otra vez con mis amigos y hacer algo así. Este... ¿Puedes mirar directamente a la cámara y decir, Mika, ¿eres estúpido? No, no. ¿Por qué? Pues yo no sé qué te hicieron. Si yo supiera qué te hicieron... Te hicieron mal, pues bueno. Ahí, ahí sí. Si quieres, pero... Estás bien guapo, güeya, pero no te chifles, ahoy. Let me in, please. Let me in, please. ¡Oh! ¡Ya encontré! ¡Ya encontré el perfecto! 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 ¿Has invitado a salir a Taylor Rosali para el día de esa... No, puta... Ok, chequense, chequense. No lo hagan tan político. No, no se trata política. Chequense. Aguanten, aguanten. ¡Yii! Estoy... Estoy... Estoy bien emocionado. Ya está. ¿Conoces el video de la cajita de Edgar? Pues quién no... ¿Quién no lo conoce? Claro que sí lo conozco. Ok, a ver. Este... Crear un juego. Y no sé si me deje hacerlo. No, no, no. No me lo voy a dejar hacer de aquí. Chequense, chequense, chequense. En la feria de Cepillín me encontré un acordeón, bumbum, el acordeón, chiquitín, chiquitín. En la feria de Cepillín, en la feria de Cepillín, me encontré una guitarra, taratara, la guitarra, bumbum, el acordeón, chiquitín, 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 en la feria de Cepillín, en... Aquí... Hago un juego, yo... Y... A ver. Y creo que aquí... Ok, ok, ya, 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 chiquense. Te pone líderes... Te pone líderes de la época actual. Te pone líderes de la época actual. Este... Y chiquense. Ok, vamos a hacer continentes. No, el planeta Tierra. Vamos a hacer el planeta Tierra, ¿va? Vamos a hacer el planeta Tierra. El mapa va a ser... Un estándar. Este, a ver, ¿qué es esto? Dramatic, no. Monopolios, no, 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 no. Secret societies, no. Este... Bueno, podría ser algo así. Ok, chiquense. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedo ser él? ¿O él? ¿O estos? ¿Los...? Nosotros... ¿Cómo dice? ¿Cómo habla? Nosotros... Podemos ser... Mejores. O en... Enri... Peña Nieto. Donald Trump. Este... Oh, por Dios. Por Dios. Dios mío. Dios mío. Oh, por Dios. Por Dios. Oh, esto va a estar bien, padre. Voy a hacer Andrés Manuel López Obrador. Debería ser Peña Nieto o Andrés Manuel. Peña Nieto o Andrés Manuel. ¿Puedo ser Peña Nieto? Sí, nos faltan cinco minutos, no menos. Siete, o como se diga. Y el señor Andrés Manuel López Obrador está así como de... ¿Cómo habla? Bueno, pues... Yo creo que... Vamos a correr una encuesta. Vamos a correr una encuesta, ¿va? Y ustedes escogen Andrés Manuel. ¿Qué? ¿Cómo lo hago? No puedo correr una encuesta, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo hacemos? A ver, Andrés Manuel o Peña Nieto. Ok, todos están diciendo que Peña Nieto. Ok, vamos a escoger Enrique Peña Nieto. Ok, y le vamos a hacer para que esté Gandhi. Porque Gandhi es el que avienta... En este juego es el que avienta todas las bombas. Y así las bombas nucleares. Porque en el juego le hacen... Gandhi en la vida real fue pues muy... Fue muy... Fue así como de muy pasivo. Muy... Una persona peaceful. Y en este juego hace que aviente las bombas nucleares. Nucleares. Otro va a ser Andrés Manuel López Obrador. Ah, no, no, no me deja, no me deja. Vamos a escuchar como Miguel dice ahí la... Boris Johnson. Vamos a poner a Donald Trump también. Vamos a poner a Donald Trump. Este, ¿a quién más? ¿A quién más? A ver si podemos escoger otro. A ver. Kim Jong-un. Vamos a poner a Kim Jong-un. Va que va, va que va. Y ahí le vamos a dejar. Y los demás que los escoja el juego, ¿va? Va. Vamos a empezar este juego. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí, ahora sí, perdón, perdón. Yo soy el camaleón. A mí me dicen... Estaba... No, no estaba poniendo atención. No estaba poniendo atención. Yo tengo un color mejor. A mí me dicen el camaleón. Porque cambio de color para cada situación. Yo tengo... No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó con mi juego? No lo está iniciando. No. No lo inició. Ok, a ver, déjale intento. Déjale intento. Qué triste. Qué triste. Qué triste situación. Pues sí hay historia entre tu y Sal y Carrera. No. Como no hay nada que contar con Taylor, ya mi última donación. Gracias por el stream. Gracias. Este... A ver... ¡Ah! Está bien fuerte. Está bien fuerte. ¡Ah! Está muy fuerte. Está muy fuerte. Tal vez quiere llorar. No. ¿Qué quiere llorar? Ni qué nada. Yo no lloro. Yo no lloro. A ver. Yo voy a hacer Andrés Manuel López Obrador. Y voy a hacerle... Ah, no, 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 no. Este... El continente. No, va a ser planeta Tierra. No conocemos a nadie a monos. Planeta Tierra. ¿Cómo le hago para que... Sea más grande? Ok. ¿No me deja? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Este... A ver... Mmm... Hola, Skimberley. Otra vez has ido a diferentes partes de México como Tijuana. ¡Claro! Hace tardó años y dijo que la tercera es la vencida. ¡Ja, ja! La tercera es la vencida. ¿Donald Trump? Este... ¿Gandhi? 5AM. Help. Ni modo. Ok. Va. Vamos a jugar este. ¿Va? Por favor, por favor. Funciona. Por favor. Funciona, funciona. Deditos cruzados. Funciona. Gracias. ¡No! ¿Qué pasó? Tal vez me tengo que desuscribir a uno. Ok. Voy a desuscribirme a estos y voy a intentar una vez más. Si no funciona, pues ya ni modo. Si no funcionas, pues ya ni modo. Andrés Manuel. Estos son 6. Ok. Andrés Manuel. Este... Gandhi. Kim Jong-un. Este... Oh, quisiera poner a... a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no me amas? 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 Ay, por favor. Funciona. Quiero jugar esto. Esto estaría divertidísimo. Esto estaría divertidísimo. ¿Cuál es su pan favorito de la panadería? A ver, ¿qué tal si intento nomás como Andrés Manuel López Obrador? Y ya, pues, el que me dé. Pero yo quiero poner así como... Estaría chido, ¿no? Que nos vayamos a guerra con... con el Trump. Que nos vayamos así como a guerra en el juego. Estaría chistoso, algo así. Este... Por eso quiero... Quiero que funcione así. Para poner todos esos... Ya ni dejan dormir. Ya ni dejan dormir. Ay, ay, ay. ¿Cómo es posible que haya 16.000 personas aquí, hombre? Eso está increíble. La verdad... Ni estoy haciendo nada interesante. Es como si estuviera aquí nomás... haciendo nada. Y ustedes están viendo mi transmisión en vivo. Y eso está... En serio, padrísimo. Muchas gracias. Ah, mira, dice... Puras fallas contigo. Dice... Esto... En este momento no está funcionando. Este... Este mod... No está funcionando. En este momento. A scenario... Take modern... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! No empiezas como tal. Más bien... Real people. Es un escenario. No es de que puedes jugar el juego. Así nomás. Según yo, creo. Por lo menos creo. Aparece... Parece ser que una... Algo del juego lo rompió. O sea que no... No funciona ahorita. Ok, va. Ok, va, va, va. Lo funciona... Lo intento... Déjalo funcionar de nuevo. Déjalo intento de nuevo. Perdón. A ver. Hola, ¿puedes saludar al Gben y a Cira? Te amamos y gracias por la transmisión. Por cierto, este es el traductor de Google. Así que probablemente no sea exacto. No, lo hizo muy bien. Gracias. A ver. Great game. ¡No! ¡Andrés Manuel! Pero todavía tenemos a Enrique Paña Nieto. Entonces, esto es todo lo que importa. Y le vamos a poner... Planeta Tierra. Y vamos a poner al Trump. Y luego a... Y luego a... No te preocupes. Esta transmisión es para que te la pases bien. No tiene que estar lleno de contenido. Con que... No, esa nomación me gustó mucho. Muchas gracias. Te lo agradezco. Te quiero mucho. Cuídate. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. A ver. Ay, por favor. Funciona. Funciona, por favor. No creo que vaya a funcionar. No va a funcionar. ¡Qué raro! Parece ser que es un... Algo... Algo del juego lo... Lo rompió algo. ¿Sabes qué? No importa, no importa. Mejor esto es lo que vamos a hacer. Vamos a escoger... Este... Ah... Tengo que usar el traductor de Google para hacer esto. De todos modos, son las cinco amayuda. Jesus Christ. ¡Qué triste! ¡Qué triste que no funcione! Eso sí me entristece poquito. Porque hubiera sido muy, muy chistoso. Buenas noches a todos, los quiero besties. A ver, a ver. Vamos a intentar algo más. Vamos a intentar algo más, ¿va? Quiero intentar otra cosa. Vamos a... Top rated all time. Ok. Environment, no. Unique district. Pero estoy aquí porque estaba esperando la noche entera. Y tus streams en español se sienten como casa. Oh, gracias. Que tenga buenas noches. Tú también. Este, a ver. No, no, no. Esto no me lo va a aceptar. Apenas puedo entender lo que dices, pero quiero darte las gracias por el streaming. Siempre me hacen mucho mejor mis días y te quiero. Ah, gracias. También estás muy guapo como siempre. ¿Saben qué? Vamos a agarrarlos individualmente. Vamos a agarrar uno de México, pero individual. Este me da a Porfirio Díaz. ¡Órale! ¿Ustedes saben quién es Porfirio Díaz? Podemos intentar Porfirio Díaz. O déjamelo pongo AMLO. A ver si me da uno de AMLO. Este... Ay, qué triste que no funcione. Eso sí me entristeza un poco. Este... Porfirio Díaz. Vamos a... Vamos a coger a Porfirio Díaz. Vamos a poner a Donald Trump. Vamos a... Soy el único que piensa eso. Así que... Así como de si... Lo tuviéramos a ese... Estuviera chistoso irnos... Así como que irnos a guerra. Ok, va, va, va. Ok, ahora sí, ahora sí. Deja... Es lo que voy a hacer. Voy a quitar... Bueno, pues ya descargué uno. Este... Vamos a ver... ¿Eres agua de perro? Eres agua de perro. A ver, Porfirio... Porfirio... ¿Quién es? ¿Todavía están aquí? No puede ser... ¿Qué pasó? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Se rompió. A ver... Ok, vamos a escoger a... El señor Porfirio Díaz. Oh, qué padre. Ok. Vamos a escoger el planeta Tierra. Después ahí vamos a escoger a... Ahí está. A Donald Trump y a Gandhi. Este... Ya. A ver si funciona. A ver si funciona. Oye, el voz de Miguel me está dando calentura. A la puta. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? No funciona. No. No sé si está raro. Híjoles. Hola, mi pequeño Meow Meow. ¿Sabes dónde están las MILFs? Diana casi van ya y Giselle. No sé por qué no funciona. No sé la verdad por qué no funciona. Ok. Tengo una idea. Tengo una mejor idea. Tengo una mejor, mejor idea. A ver. Vamos a... Vamos a hacer esto. A ver. En Additional Content... ¿Cuáles tengo? Ok. Voy a quitar esto. Y voy a descargar Earth 2018. Ok. Earth 2018. Tal vez eso es lo que no funciona. A Scenario of Earth... Play the Leaders. Ok. A Scenario of Earth. Let's do Scenario of Earth. Ok. Ahora sí. ¿Listos? Vamos a... Estás bien chaparro a la verga. Tal vez sí. Tal vez sí. Ok. Entonces vamos a jugar un escenario. Que va a ser... Eh... Ah, no. Podemos hacerlo huge. Estaría chido. Ahora sí. Andrés Manuel. Y no está Andrés Manuel. Es... Uh, no sé quién es él. Este... Enrique Peñandito. Ya. Ok. Vámonos. Vamos a darle. A ver si funciona. A ver si funciona. Eh... ¡No! ¡Qué triste! Está bien. No lo necesitamos jugar. Lo jugaremos otra noche. Este... Lo intentaremos otra noche, gente. Más bien, yo creo que sí ya es hora de dormir. Creo que sí ya es hora de dormir. Alex, te he extrañado. Como siempre, gracias por todos los streams. Cara sonriente. Gracias. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco. Este... Lo intentaremos otra noche. ¿O lo intento? Lo puedo intentar. Tengo una idea. Deja intento algo más. Deja... No, voy a intentar el mismo juego. Voy a intentar el mismo juego. Pero ya en el juego normal. Nomás para darles... Un poquito... Así como de... Una entrada para que sepan... Para que sepan... Cómo... Cómo funciona el juego. ¿Va? Para que sepan cómo... Funciona... ¡Ándale! Está bien pinche fuerte. ¡Ah! Bien pinche fuerte. ¡Ah! Ok. Vamos a ver. 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 Ok. Ok. Primero voy a quitar... Todo el contenido adicional. Vámonos. Listos. Fuera. Bye. Vamos a escoger... Al emperador azteca. Este... Pero lo tengo que buscar. ¿Lo conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí. Es un muñeco muy guapo. Y de cartón. Sí. Se lava su carita con agua y con jabón. Con jabón. Signo de exclamación. Con agua y con jabón. Signo de interrogación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vieron el de... El que decía azteca? No lo veo. No lo vi. Chat. No. La verdad no lo vi. Está medio raro que no lo haya visto. A ver. Puedo escoger... ¿Está hasta abajo? No. Aquí no está. Simón Bolívar. No lo encuentro. Ya te lo pasaste. Más abajo. Montezuma. Ah, sí, sí. Aquí está. Ok, perfecto. Va. Vamos a hacer el planeta Tierra. Ya. Listo. Vámonos. Tanto me tardó poner este juego. Tal vez lo juegue por cinco minutos y me voy a dormir. Sí. Vámonos. 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 Sí sirvió. Sí sirvió. Sí sirvió. Va, que va. A ver. Ahora sí. Hagan todas las pinches preguntas que quieran. Ya está, ya está ¡Uuuh! ¡Me tengo sueño! Órale, miren Así empieza Simplemente empezamos Con gente, lo primero es lo primero Gracias Lo primero es lo primero, chequense Lo primero es lo primero Empezamos por estableciendo Nuestra pinche ciudad Entonces aquí vamos a establecerla Porque estamos cerca del mar Estamos cerca del mar, entonces sí funciona Y estos güeyes se van a ir a explorar Toda la tierra alrededor Hicimos Tenochtitlan Pero yo lo voy a cambiar Creo que lo puedo cambiar, lo voy a cambiar Lo voy a cambiar el nombre Y van a ver a qué lo voy a cambiar A ver, ¿dónde cambio el nombre? Aguanta, ¿cómo? ¿Cómo cambio el nombre? ¿No lo puedo cambiar? Shauna, muchas gracias por el 100 ¡Jesús Cristo! Muchas gracias, Shauna ¡Hala, mierda! ¡Estás malo! ¡Puta madre! ¡Ya me aburrió! ¡Ya me pinches aburrió! ¡Ya me voy a dormir mejor! ¡Mejor lo juego otro día! Este, ya estoy bien pinche cansado La verdad estoy muy, muy cansado Mejor lo juego otro día Y ya me voy a dormir La verdad estoy muy, muy cansado Hola, mi chapardito Me tengo que ir a mi mirbud de string Yo también, mano Ahorita me voy a dormir Tengo mucho Mucho sueño Entonces Ya gasté mucho dinero Pero eres norteño o del sur Ahí la viú Jijiji Jijiji Jóvenes Me voy a ir a dormir Espero tengan muy buena noche Los veré Ya me hartó este hijo de la chingada Ya me hartó Hijo de la chingada Se pasó Ya brincó la raya A mi mir, cabrones A mi mir Adiós Muchísimas gracias Buenas noches, amigo Te aprecio Espero tengan mucha Muy buena noche Ya me voy a dormir Tengo mucho sueño Es hora de dormir En el futuro eres O sea, una hora más temprana Porque, porque si es Si es muy Traducí tu canción Nadie preguntó Eres tan tonto Usted nos dijo algo Que a nadie le importa Buenas noches Que tengan muy buena noche Y los veo muy pronto Adiós